Gracias, presidente. Espero tener un poco más de suerte que mis compañeras y compañeros. El senador García Conejo y la senadora Saldaña Cisneros han hablado ya de la importancia del derecho de no residente de los pueblos mágicos. Y además de seguir esa misma línea, quisiera yo hablar un poquito más de la importancia del sector turístico en su conjunto para todas y cada una de las entidades que ustedes representan. El turismo es un sector del cual dependen 10 millones de empleos en todo el país, que es además el primer empleador de jóvenes, el segundo empleador de mujeres en el país. Es una industria estratégica que está vinculada estrechamente al desarrollo económico y al desarrollo social. Representa un motor clave para el desarrollo de comunidades, de regiones y de prácticamente todas las entidades. Es el tercer sector económico más importante del mundo, representa el 10 por ciento del Producto Interno Bruto Mundial y genera uno de cada 10 empleos en todo el planeta. En México su importancia es tal que es la tercera fuente de divisas de nuestro país, solamente superado por los ingresos petroleros y por las remesas que envían nuestros connacionales desde Estados Unidos. Genera beneficios para todos, en todos los niveles, desde lo local hasta lo nacional, en derrame económico, en recaudación fiscal, en posicionamiento global. En cada uno de los estados que ustedes representan, el turismo genera miles de empleos. El gobierno federal ha tomado una decisión que va a tener un impacto prácticamente inmediato en el desarrollo, en el empleo y en el bienestar de sus entidades federativas. Tomó la decisión de desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México. Esta es una decisión que va a afectar a esta importante industria. La buena noticia es que esta soberanía puede limitar los efectos negativos en sus entidades si aprueba esta reserva que estoy planteando. Para dimensionar los alcances de esta decisión y de la reserva, les quiero platicar un poquito de la importancia del sector turístico para nuestro país. El turismo es una industria que moderniza comunidades. Por ejemplo, los 121 pueblos mágicos que hay en todas las entidades tienen una mejor infraestructura y servicios públicos que otros municipios del mismo tamaño. El turismo impulsa la economía. Para México representa el 8 por ciento del Producto Interno Bruto y ha sido una industria que ha crecido por encima del crecimiento nacional en nueve de los últimos diez trimestres. El turismo posibilita la integración de cadenas de valor desde la agricultura hasta la gastronomía, la construcción, el transporte, la producción artesanal con el comercio, por mencionar sólo algunos casos. Y contribuye a las finanzas del Estado mexicano. Se estima que en este año va a alcanzar los cinco mil millones de pesos en impuestos de turismo federales y locales. Tiene un gran potencial para proteger, promover y poner en valor nuestro patrimonio cultural y natural. Pero el turismo por sí sólo no puede construir estos círculos virtuosos. Tienen que alinearse los órdenes y dependencias del gobierno, la iniciativa privada y otros sectores. No basta con tener un sitio o un patrimonio cultural atractivo. Hay que tener conectividad, hospedaje, restaurantes, artesanías, la posibilidad de vender algún recuerdo y, sobre todo, la posibilidad de hacer promoción para que los turistas sepan de la existencia de un destino turístico y deseen venir a visitarlo. Para detonar el potencial de la industria turística, la promoción no es una actividad complementaria, es una herramienta indispensable, es crucial para impulsar las cadenas de valor de este sector. Gracias a la promoción turística en cinco años subimos de ser el decimoquinto país más visitado del mundo a ser el sexto, de ser un país que recibía 23 millones de turistas internacionales a recibir 39 millones el año pasado y este año cerraremos con 43 millones que habrán ingresado al país, más de 21 mil millones de dólares. Ahora bien, la decisión ya se tomó, va a desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México, pero sí podemos garantizar que haya recursos para promover los destinos turísticos en todas las entidades de las cuales ustedes provienen y que representan. Estamos presentando una reserva, la fracción octava del artículo 25 sobre el impuesto al turismo. Hoy, ya lo explicó el senador García Conejo, este artículo prevé que de los recursos que ingresan al país por el derecho de no residente se destinan 70 por ciento al Consejo de Promoción Turística para promover a todos los estados de la República, se destina 10 por ciento a Fonatur para inversión en los destinos Fonatur y se destina 20 por ciento al Instituto Nacional de Migración. En el proyecto que se está discutiendo se elimina esta previsión y se construye una bolsa discrecional para apoyar estudios y proyectos turísticos que no se detallan y que no se sabe ni cómo se van a valorar ni cómo se van a ejercer. Lo que nosotros estamos proponiendo es que se etiquete un porcentaje de estos recursos que se recibirán el año entrante, más o menos alrededor de siete mil millones de pesos, para promover los destinos turísticos de México. Queremos que se modifique este proyecto para destinar 35 por ciento de estos recursos al Instituto Nacional de Migración y el 65 por ciento a la promoción turística de nuestro país. Cuando el gobierno decida qué entidad va a ejercer esos recursos, que esa entidad ya sepa que va a haber recursos específicos para promover a los destinos turísticos de México, para preservar el empleo en cada una de sus entidades y para no interrumpir el crecimiento de una industria estratégica para el desarrollo social y el desarrollo económico de nuestro país. La promoción turística no es un asunto secundario, el turismo no es una industria menor en nuestro país, es un sector estratégico y la promoción es una herramienta clave para lograr que se mantenga el crecimiento de esta industria. Los invito a votar para mantener el crecimiento y los empleos en todas sus entidades federativas. Muchas gracias.